Música Chicas, bienvenidos a un video más aquí en el canal Yo soy Lía, para la gente que aún no me conoce Así que, si estás viendo este video, yo te invito a que te suscribas Aquí abajo en el botoncito rojo de una vez Vamos a estar conociendo el Museo Dulce aquí en Madrid Y se los dejo el día de hoy Para que me acompañen a una dulce y divertida aventura Un besito Música Sweet Space es una aventura de degustación interactiva Que transforma conceptos y sueños En espacios que inspiran la imaginación y la creatividad Un artista madrileño Que él trata un poco de concientizar el uso del agua, ¿vale? Que cerramos nuestro grifo, que no malgastemos el agua Porque si no en un futuro podríamos estar en un sitio como estos Una piscina como esta Con mucha ropa y poca agua Y no queremos eso, a todos nos gusta la piscina con mucha agua, ¿vale? Me parece muy bien Además, tenemos un kilómetro de mangueras en toda esta sala ¿Qué tal? Bueno, chicos, que disfruten Yo les voy dando chuches, ¿muy bien? ¿Quieren? No podemos tocarlas porque si las tocamos se rompen Y además estamos rodeados de espejos para simular el infinito y más allá Pero yo les digo que no hay más allá, ¿vale? Entonces tengamos mucho cuidado Y seguimos las flechas que tenemos en el suelo, ¿vale? Seguido de esta sala vamos a la sala más dulce de todo este lugar Te va a encantar, mamá Mira Mira Tita, ven Miren qué bello este mural No te vas a creer lo que es Un museo inmerso en el que recorrerás diferentes salas temáticas Con exposiciones interactivas que inspiran imaginación Y al final de cada sala puedes degustar una deliciosa chuche Miren esta sala tan bonita La otra será más aún Sí Una estimulación que sin duda recorrerá todos tus sentidos Vas a tener un acceso a la imaginación que une el concepto tradicional de arte Y las nuevas tendencias digitales Para crear un espacio único lleno de experiencias Y muchísima diversión 10 instalaciones temáticas totalmente interactivas a lo largo de dos plantas Que ponen a prueba todos tus sentidos De la mano de 11 artistas han diseñado experiencias totalmente increíbles Y eso ha sido todo por el día de hoy Espero que se hayan divertido y la hayan pasado genial Y les haya gustado un poquitico la experiencia Lo tienen aquí en Madrid Abajo les dejo pues los comentarios Todas las cosas La página web Para que tengan acceso directo a los tickets Y nada Nos vemos en un siguiente video Un besito Se les quieren muchísimo ¡Suscríbete al canal!